Bien, ya estamos de vuelta en este especial de Radio 45.cl, Chile vota la elección final. En esta elección es de segunda vuelta donde tenemos a los candidatos Sebastián Piñera y Alejandro Guillér peleándose voto a voto el resultado de esta elección que, como estábamos comentando al inicio del programa, se parece mucho a la del año 99 cuando fue Lagos Lavín y que es justamente lo que estábamos conversando fuera de micrófono con nuestro primer invitado de la tarde, el señor Pablo Galilea, quien fue parte del gobierno anterior de Sebastián Piñera, que fue candidato a alcalde por la comuna de Coyhaique en la última elección y que me contaba, me recordaba que había sacado un 36% de la votación. Don Pablo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, un placer de poder estar aquí en un día tan especial para la democracia chilena, comentando y respondiendo las preguntas. Sí, estábamos conversando con Pablo fuera de micrófono, la votación que ha sacado su sector, la derecha si queremos ponerlo así, en las últimas elecciones y comentábamos que es un piso de más o menos, o sea, no supera el 35, 36%, en esos márgenes se mueven, lo que ha demostrado que en los últimos años han bajado su votación. Pablo, ¿a qué crees tú que se debe eso? ¿Y cómo crees tú que eventualmente esa estadística o esa percepción podría afectar en el caso local la votación de hoy día? Yo creo que esta debe ser la región que tiene un porcentaje de... el peso del Estado en la economía regional es muy importante, a través de los distintos organismos públicos y sus funcionarios públicos, y también el peso que el Estado tiene en influir a través de políticas públicas para atender a ciertos sectores de la población que la necesitan. Estamos hablando de subsidios, bonos... Subsidios, bonos y el trabajo que se hace desde los servicios públicos con la gente, donde claramente también hay un activismo que es muy difícil de contrarrestar desde la oposición, cuando hay puros voluntarios y gente que tiene que trabajar en sus cosas para poder vivir y dedicarles un tiempo a la política y al servicio público y competir con el Estado, que hace un verdadero, sobre todo en épocas de campaña, proselitismo en favor de sus candidatos. Pero yo creo que... yo estoy optimista, yo creo que hoy día vamos a ganar, Sebastián Piñera va a ser presidente, presidente de Chile, y las razones las podemos analizar, pero creo que fundamentalmente porque tenemos un candidato que objetivamente es mucho mejor, que tiene un programa, que tiene un equipo de trabajo, que tiene compromisos, y que tiene una capacidad demostrada a través de su ejercicio en el mundo privado, como en el público de obras, y obras son amores y no buenas razones, frente a un candidato que no tiene programa, que no tiene equipo, que tiene a la extrema izquierda dentro de su conglomerado, y que el abanico es demasiado grande para poder, entre la democracia cristiana, el Partido Comunista y ahora el Frente Amplio, poder conciliar un programa de gobierno que es satisfecho a todos. Entonces, desde ese punto de vista yo creo que tenemos en primer lugar un mejor candidato con programa y con capacidad demostrada. Por otro lado, creo también que el bolsón de votos más importante para dar vuelta a la elección o para ganar esta elección está dado en aquella gente que no fue a votar en la primera vuelta. Yo estoy seguro, estoy convencido, y existe en estudios de diversas consultoras que así lo señalan, que hay mucho más gente de centro derecha o elector de Sebastián Piñera que no votó en la primera vuelta y que va a ir a votar en la segunda vuelta por distintas razones, porque la considera que es más importante, porque considera que se está jugando un modelo de sociedad que no le conviene a Chile y que es importante para el país, y esa gente se ha movilizado hoy día para ir a votar. Lo otro que creo también que va a ocurrir es que un porcentaje no menor de los votos de la democracia cristiana de Carolina Gómez también van a votar por Sebastián Piñera, y eso, aunque las muestras sean chicas, pero yo me he topado con muchos demócratas cristianos militantes que me han dicho que ellos no van a votar por Sebastián Piñera, pero eso si uno lo lleva, digamos, a la cuestión más general, a los grandes números, al país, a los electores, eso también va a ocurrir. Y finalmente yo creo que el voto de rechazo a la política, el voto de protesta, que mucha gente manifestó votando por Beatriz Sánchez, no necesariamente se va a ir hoy día a Guille, y por lo tanto esas cuatro condiciones hacen de que Sebastián Piñera debiera sacar más del 50% de los votos hoy día en la tarde. Sobre, te escuchaba atentamente, y en una parte tú decías que gente de extrema izquierda está siendo parte del equipo de Guille, y yo te hago una contrapregunta, tenemos a Casto, que representa a la extrema derecha, que también está en el equipo de Sebastián Piñera, ¿qué le podemos decir a la gente que si viene de derecha no está de acuerdo con esta extrema derecha que representa a Casto? Porque ahí estaríamos como equilibrando para los dos lados. Yo creo que tú tienes razón en el sentido de que uno podría calificar a uno más a la derecha y a otros más al centro, y lo mismo ocurre en la izquierda, pero yo creo que el abanico para poder ponerse de acuerdo en los programas de gobierno, en temas valóricos, en temas del rol del Estado, en temas económicos, en temas de políticas públicas, es mucho más grande dentro del mundo de la nueva mayoría que el mundo de la centro derecha, de la derecha. O sea, entre Casto, José Antonio, que podría ser el que está más a la derecha, y su pariente, Felipe, que puede ser el que esté más hacia el centro, es mucho menos la diferencia que lo que hay entre la democracia cristiana y el Partido Comunista. Es mucho más punto de convergencia. Claro, y el Partido Comunista y el Frente Amplio. O sea, nosotros tenemos una capacidad de ponernos de acuerdo en poder impulsar políticas públicas, en poder comprometer un programa de gobierno, en poder acercarles lo que uno promete en hechos concretos, como fue, por ejemplo, en el caso del gobierno del presidente Piñera, la creación de un millón de empleos, el crecimiento, la disminución de la pobreza. Todas esas cosas son hechos concretos que se pueden demostrar, no así, lo que está prometiendo hoy día la nueva mayoría a través de sus candidatos. Pablo, ¿qué crees tú que pasó en la primera vuelta? Más allá del tema de las encuestas que no anduvieron ni cerca, las más importantes o las que tienen mayor relevancia, con la derecha en el entendido de que muchos eran así como estamos listos, ya ganamos, aquí no hay segunda vuelta, un espíritu súper triunfalista, y después vimos que el discurso cambió a llamar a votar, a ser parte, a ser un poco más mesurado, a reconocer errores eventualmente, cuando lo decía el candidato Piñera, ¿qué pasó en ese antes y después? Hubo así como una vuelta, una aterrizada, es decir, en realidad nosotros creíamos que estábamos dados y no es tan así y hay que trabajar más. ¿Qué crees tú que pasó ahí? Mira, yo creo que pecamos de un exceso de triunfalismo, y también característica de la gente, del elector de centro derecha, ser mucho más cómodo, participar menos, menos militar, que es el elector de militante en el sentido de compromiso con su sector político, menos responsable, menos aplicado en términos de ir a votar, y en ese sentido yo creo que cometimos un error, y ese error hoy día lo vamos a rectificar, porque yo veo que existe mucha gente movilizada, la cantidad de gente que se ofreció para ser apoderado de mesa, si uno compara la primera con la segunda vuelta, diametralmente, pues, o sea, yo vengo de recorrer los locales de votación en Coyhaique, vengo llegando de Santiago, estuve en el comando, participé en el cierre de campaña en el Teatro Republicano, y el compromiso de la gente, por diversas razones, una porque creemos que es bueno para Chile que Sebastián Piñera gane, otra porque consideran, digamos, que un gobierno de izquierda, como podría ser el de Guillén, va a ser un retroceso para el país, por temor, por miedo, por lo que sea, hoy día hay gente movilizada y comprometida, y eso yo creo que va a marcar la diferencia y por eso vamos a ganar. ¿Tú crees que va a votar más gente en esta elección? No, 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 yo creo que va a haber un recambio de gente, o sea, hay muchos electores del Frente Amplio, de la democracia cristiana, de los candidatos que quedaron en el camino, de Navarro, de la Carolina Goiz, y esa gente, del mismo Omeo, esa gente no necesariamente toda va a ir a votar, y esos van a ser reemplazados por gente que sí va a ir a votar, y de los que no votaron, de los nuevos electores, hay estudios que señalan que son mayoritariamente gente de centro-elito. Pablo, tú que fuiste parte del primer gobierno de Sebastián Piñera, él en su discurso, los últimos discursos, hablaba de reconocer errores, de pedir disculpas, ¿tú sientes también de que se cometieron errores que no deberían volver a suceder? Y si es así, ¿como cuáles, por ejemplo? Tú fuiste a su secretario de Pesca, y uno de los grandes temas que se le ha sacado, o se le ha enrostrado al sector de la derecha, es la ley de pesca. Mira, yo creo que se cometeron sin duda errores, y esos errores hay que rectificarlos. Primero, por el bien de Chile. Segundo, porque nosotros necesitamos consolidar un gobierno que proyecte a un segundo gobierno que nos permita plasmar el gran desafío que tenemos que es que Chile sea un país desarrollado, que superemos la pobreza y que Chile sea un país que vuelva a liderar, al menos el continente. Ustedes son los jaguares de Latinoamérica, dices tú. Y eso creo que tenemos un tremendo potencial en nuestra gente, en nuestros recursos naturales, en lo que es Chile. Los chilenos creemos que tenemos un potencial muy grande, y ese sueño lo vamos a poder ver concretado en la medida que seamos capaces de proyectar el gobierno. Y para eso hay que corregirlo de error. Y tú te refieres particularmente a la ley de pesca. Lo puse como error, porque como tú fuiste subsecretario de pesca, no tiene que ver... Es muy atingente la pregunta, por lo mismo. Efectivamente, uno de los errores que nosotros cometimos en el tema de la ley de pesca, fue en materia de las licitaciones, donde el presidente Piñera era un gran impulsor de que el 100% de los recursos fueran licitados, no solo al sector industrial, sino también al sector artesanal. Y quienes estábamos en el día a día, veíamos que en la práctica eso era muy difícil que pudiera lograrse para ser aprobada la ley. Porque recordemos que la ley de pesca, con todos los cuestiones que pude hacer, fue aprobada por gente, diputados. En la Cámara de Diputados, casi el 100% de diputados los votó a favor. Socialistas, PP, democracias y cristianos, y obviamente toda la centro derecha. Pero eso, después no fue reconocido como tal, pero están los hechos objetivos, así votaron. O sea, ¿una votación no se gana por votar? Y en el Senado ocurrió una cosa bastante parecida. Y en la práctica, para poder aprobar una ley, que si no quedábamos en tierra de nadie, porque realmente entrábamos en una carrera olímpica que era el desastre para los recursos pesqueros. Recordemos que esta ley no es que se le ocurrió al presidente Piñera impulsarla. Se vencía una ley y tenía que ser reemplazada por otra. Y esta otra ley, claramente, es mucho mejor que la anterior. Lamentablemente, porque la izquierda ha sido muy audaz, perdimos la batalla comunicacional. Y ahí hay errores que estamos dispuestos a corregir, como por ejemplo avanzar en el tema de las licitaciones, cosas que no eran políticamente viables en su momento y no tuvimos la capacidad de poder convencer a todo el espectro político, desde el Partido Socialista a la UDI, de que era necesario que sea, que era bueno para el país avanzar en el tema de las licitaciones. Entonces, cosas como esas en el ámbito regional también las tenemos, por supuesto, lo que significó el movimiento Aysén, por ejemplo, si hubiese existido un manejo político más regional, más descentralizado, yo soy un convencido que ese conflicto no habría detonado lo que finalmente fue, lo que terminó. Ya no habríamos estado un mes. No, y eso fue porque fue muy monitoreado desde Santiago, tratando de solucionar el problema desde Santiago, y no se empoderó a las autoridades regionales de tal forma de poder solucionar ese problema en un plazo más breve. Entonces, todas esas cosas son errores que debemos corregir. Creo que hubo un gran trabajo a nivel técnico y un mal trabajo a nivel político, y hoy día tenemos que tratar de compensar que lo técnico siga siendo bueno, pero tenemos que mejorar mucho en el trabajo público. O sea, mucha teoría y poca práctica. No, yo creo que nos ha faltado calle. O sea, tuvimos muchos ingenieros, mucha gente que estuvo en Harvard, que tiene posgrado y todo, que conoce muy bien la teoría. Pero nos metió la panita al barro. En la práctica hay que recorrer Chile, recorrer los sectores que realmente nosotros queremos atender con políticas públicas que realmente logren efecto en lo que en definitiva fue un éxito. Porque cuando uno habla, por ejemplo, de lo que significó la disminución de la pobreza, el aumento de los salarios reales, la creación de un millón de empleos, esos son beneficios directos que desde la teoría a la práctica tuvo un resultado, pero que los chilenos finalmente no lo terminaron reconociendo como una cosa positiva. Y eso fue porque a lo mejor nos faltó transmitir, trabajar con la gente de manera mucho más cercana, y ese creo que es el gran compromiso que no solo tiene el presidente Piñera, sino también todo el equipo que quiere trabajar con él. Pablo, ahora, yendo a un tema así como más interno, yo me imagino que todo quien se presenta a una elección se ve como ganador. Se ve, o sea, uno participa para ganar, me imagino, no como para salir el segundo, para ver qué pasa. Y muchas veces uno se pregunta, ¿y ya estarán pensando en el equipo que va a trabajar? ¿Ya estarán pensando en nombres? ¿Estarán en conversaciones? ¿Eso es tan así o es así como que hoy día cuando gana recién van a empezar a ver quiénes podrían, en el caso regional de nosotros, intendentes, Ceremi, los perfiles? ¿Cómo se maneja eso más en la interna? Para ser muy, muy honestos, es un tema que a mí no me ha tocado participar de ninguna conversación que signifique estar pensando en cargos futuros para nadie, y mucho menos para mí. Y porque primero hay que ganar, y como lo ha dicho el propio Sebastián Piñera, una regla de oro en política es no hablar de gabinete ni de equipo de trabajo hasta no tener el triunfo en la mano. Bueno, y eso lo vamos a ver dentro de pocas horas más, y no tengo ninguna duda que se va a trabajar con una celeridad en esta materia para tratar de formar buenos equipos de gobierno en las regiones y en el país, y ahí los partidos políticos que conforman Chile Vamos, que son cuatro, me imagino que tendrán sus nóminas, Tendrán sus carpetitas. Sus carpetitas, la gente, donde tiene que haber, y esto sí se ha conversado sin poner nombre, en la necesaria mezcla que tiene que haber en los que se han designado en los cargos, en la capacidad técnica, y su compromiso político, y el trabajo político que pueden hacer. En ese mismo sentido, Pablo, nuestra región se caracteriza por ser muy, a la redundancia, regionalista. ¿También se van a priorizar, o crees tú que se deberían priorizar, nombres de gente de acá, que no vengan de afuera, porque siempre dicen, no, vienen de afuera, no tienen idea, o tú eres partidario de aquí. Si son los mejores, no importa donde sean. No, yo creo que la gente quiere a gente de su región, y no hay mejor representante de un gobierno que quien conoce los problemas porque lo ha vivido, y no porque se lo han contado. Y yo creo que acá existen los equipos técnicos, políticos y profesionales que perfectamente podrían agruparse en un gabinete regional que permita hacer un buen gobierno para el presidente Piñera, con gente de diciembre. Ahora, yo no me niego tampoco que eventualmente pudiera llegar gente de afuera, que también son un aporte, pero principalmente yo creo que aquí existe gente más que suficiente como para conformar un buen gobierno. Acá tenemos gente. De todas maneras. Oye, y nos quedan pocos minutos porque sé que estás de... Me contabas que estás apoderado en la mesa 32 del Liceo San José, y ya a las 5 de la tarde uno se empieza a poner nervioso porque deberían empezar a cerrar las mesas. ¿Qué te parece a ti el apoyo que ha recibido Sebastián Piñera por parte de Osandón, que en un principio era así? No, mira, sin duda es que es muy importante. Yo creo que va a ser tan importante que gran parte del triunfo de hoy día también se va a deber al aporte que él va a hacer en mejorar la situación de la elección en Puente Alto, que son las comunas donde él tenía un porcentaje de esos más grandes. Entonces, yo creo que Osandón ha hecho un aporte y sin duda que, no solo en términos de voto, sino también en darle una mirada más social, en tomar los temas que él ha planteado como necesario, como por ejemplo avanzar en la gratuidad de la educación. Y yo estoy seguro que el voluntarismo de Osandón con la capacidad técnica de implementar políticas públicas responsables de Sebastián Piñera es un gran complemento. Me gustó esa frase del voluntarismo de Osandón. ¿Tú crees que es más voluntarista que técnico? Yo, es casi tan voluntarista como Guillén. Pero de todas maneras yo creo que Osandón ha hecho un aporte y un aporte que se le valora porque él tiene mucha calle y además tiene votos y que la gente lo respeta, lo quiere y esa gente, muchos no votaron por Piñera en la primera vuelta y estoy seguro que con el trabajo decidido que ha tenido Manuel José hoy día sí va a revertir la votación. La votación. Ya, para terminar Pablo, ¿te atreverías tú a dar un porcentaje hoy día para ver quién gana, con cuánto gana Piñera ya que tú estás seguro que va a ganar él? Yo creo que en el país van a ser alrededor de 200.000 votos los que van a marcar la diferencia y eso más o menos representa alrededor de un 51, cerca del 52%. ¿Tú crees que va a ganar por ahí con un 51, 52%? 52%. Perfecto, vamos a ver qué pasa, a ver si le apuntas. Bueno, ojalá. Vamos a ver que se... Bueno, Pablo, muchas gracias por estar con nosotros, suerte y vuelve a tus labores de apoderado de mesa. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, un gran abrazo y que hoy día gane Chile. Vale, muchas gracias. Nosotros seguimos aquí en la radio 45.cl para que nos siga a través de nuestras plataformas sociales, a través del Facebook, del Twitter, del Periscope y vamos a ir un... vamos a escuchar música un rato porque esto es radio para luego volver con el segundo invitado de la tarde, don Gustavo Villarroel. Así que no se vayan, opinen, escriban y luego qué sucede.